Hasta de 2000 Córdobas podría ser la multa que aplicará la comuna capitalina para aquellas personas que escuchen música con alto volumen o genere cualquier ruido o sonido que exceda los límites decibeles permitidos en espacios públicos y residenciales. Consultoría del gestor al consumidor espera que dicha medida realmente se aplique. Si a personas particulares o no naturales son 2000 Córdobas y a personas jurídicas llámense en esta iglesias cristianas de cualquier denominación o establecimiento que promuevan recreación y violen digamos los parámetros de decibeles de cualquier establecimiento y perturben la paz y la tranquilidad del vecindario. Pues se les puede llamar la atención y sancionar pecunariamente y a estos últimos con 5000 Córdobas de multa y si vuelve a ser reincidente la multa y la suspensión de la licencia de laborar. Agregó que en años anteriores ya se habían llevado a cabo medidas con algunas iglesias. Años anteriores se habían hecho algunas medidas digamos con las iglesias cristianas de bajar un poco el tono de los audios inclusive con las vigilias. Hemos notado que muchos evangélicos ahora las vigilias las terminan a las 10 de la noche. Significa de que estas medidas se estuvieron tomando en su momento. Lo que se está haciendo la alcaldía de Managua es retomando y buscando el orden y la tranquilidad de los ciudadanos. Así como también se está tomando que los basureros clandestinos no sigan funcionando en la ciudad capital Managua porque le quitan una real vista a los turistas y creo que son medidas acertadas por el momento. Pero también los ciudadanos debemos de poner de nuestra parte de irnos digamos educando la mentalidad de usar un aparato a un sonido más o menos que no perturbe al vecindario, no moleste al vecino. Está la ley 559 ley especial y están las ordenanzas municipales la 01-2013 y la 02-2016. La alcaldía de Managua a través de la página de la campaña Yo Quiero Vivir Limpio instó a la ciudadanía a reportar casos como este en su línea telefónica de WhatsApp debido a una denuncia que fue publicada en un video en dicha red social. Noticias 12, Darlene Tellez.